precio del dólar en colombia y en mexico para el día 28 de agosto del 2024 también del euro y del bitcoin precio del dólar se cotiza en 4041 pesos sube precio del dólar en mexico se encuentran 19 puntos 71 pesos mexicanos precio del bitcoin en colombia se cotiza en 240 millones 11 mil 330 pesos sube precio del bitcoin en mexico se encuentran un millón 170 mil 557 pesos precio del euro en mexico se encuentra en 22 puntos 0 1 pesos mexicanos y el precio del euro en colombia se encuentra en 4 mil 512 pesos se mantiene por encima de la barrera de los 4 mil 500 pesos bueno amigos nos invito a que se suscriban a este su canal cómo y cuánto le den un buen me guste activen la campana y recuerden pronto nos vemos